Yo no sé si ustedes se percataron de una noticia que salió publicada en la prensa este lunes de que el presidente Luis Abinader se iba a reunir a las 9 de la mañana con su consejo de seguridad, ¿en dónde usted puede imaginar que estaba Carlos Luciano Díaz Morfa, general, ministro de defensa? Imagino que ahí también estaba el nuevo director del CESFRONT, el hijo de Soto Jiménez, Freddy Soto Thurman, que es el nombre, el apellido, el otro apellido de él, y otras figuras del ámbito militar, el ejército, la marina, etc. Usted dirá, bueno, esto es normal, porque el asunto con la vecina nación ha ido escalando. Yo quiero primero, antes de decir lo que voy a revelar que es muy grave, yo quiero que ustedes vean este video, es un asunto, un nacional, un vecino que se puso a decir cosas, que usted dirá, no, pero eso como los chamaquitos estos que se ponen a retar a Tolentino, no nos vamos a perjuiciar. Producción, por favor, vamos a compartir este video con ustedes, la audiencia de Impolíticamente Correcto, y volvemos con la primicia y con la reflexión. Bien cogido, mira, ustedes pueden hacer lo que nosotros quieren, pero el agua está cogido, dije, bomba de guerra, bomba de guerra del diablo, nosotros no tienen miedo, nosotros no tienen miedo, papá, pero solamente nosotros, mira lo que es, lo que es, los dominicanos no les gusta, no quieren que Haití avance un chin, pero vamos a avanzar. Ese canal que nosotros vamos a hacer, tú estás cerrado en la frontera del diablo, del diablo tuyo, tú lo cerrate, pero vamos a seguir, vamos a seguir nosotros, lo cual nosotros vamos a ir a comprar productos para allá. Vamos a gastarlo en el canal. Un Guy Fawkes cualquiera, un Juan Pérez de la vecina nación que le dice al presidente Luis Sabinader que de aquel lado van a tomar el bendito río en cuestión, van a hacer con él lo que ellos entienden y que no importa que el presidente dominicano haya decidido cerrar la frontera. Y ya como un colofón de un espíritu hilarante dantesco, dice que el dinero que ellos tenían para invertir en el comercio de la frontera lo van a gastar en otra cosa. Ese fue el chiste al final. Y se dirá, no, pero eso, carajo cualquiera. No, señores, miren. Y yo no sé si dar la primicia o venir con la reflexión. Es más, voy a decir, el presidente Luis Sabinader ha recibido mensajes. Mensajes en no muy buenos términos de bandas de Haití. Vamos a decirlo ya. Y cuando digo no muy buenos términos, no me refiero a mensajes oeses, sino a mensajes en el tenor de la advertencia. Y los mensajes tienen que ver con el tema de lo que de este lado se conoce como el río de a jabón. Y lo que de aquel lado se conoce como el río masacre. Que de hecho, a mí en particular, me resalta que, bueno, pero ¿por qué nosotros lo llamamos río de a jabón? Y de aquel lado tiene que tener un nombre tan grotesco, un nombre tan sádico, un nombre tan escarlatofílico. ¿Por qué? Pues, venga jabón en la frontera. Pónganle río frontera. Que el vino aquel no los va a demandar. Pero no, tienen que ponerle río masacre. Claro, porque como ustedes solo piensan en violencia y como para ustedes todo se resuelve con un machete o quemando una vieja o cortando cabezas, yo puedo comprender por qué ustedes le pusieron masacre al bendito río. Y claro, no es que de este lado seamos santos. Vamos a estar claros, no es que de este lado seamos santos. Pero hay niveles. Hay niveles en la declención, hay niveles en la degradación, hay niveles en la degeneración, hay niveles en lo mórbido. Los números cuentan. Pero bueno, miren, amenazas, advertencias, sí, sí, advertencias que van en la línea de no meternos en el asunto del río de jabón. Miren, esto es más delicado porque incluso a nivel diplomático, República Dominicana tiene un acuerdo bilateral con Haití, en el cual ambas naciones se comprometen a hacer uso de ese río y a no negarse mutuamente el acceso al mismo. Ese acuerdo, si no me falla mi precisión histórica, data del año 1929. Pero lo voy a consultar porque, honestamente, me siento un poco... Ahora, bueno, el acuerdo existe. Hay un acuerdo entre República Dominicana y la vecina nación en el cual ambas naciones, en términos, en términos diplomáticos, en términos de dos naciones civilizadas, lo más cercano que llegamos nosotros con el vecino a Bretton Woods fue ese acuerdo. Que fue por allá, repito, me parece que fue 1929. Nosotros pudiéramos citar ese acuerdo. Oigan, ¿para qué? No ni siquiera por el asunto de reconocer la Haití su derecho. No, 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 no. Podemos usar ese acuerdo, o pudiéramos, para establecer o precisar que lo que se está haciendo actualmente con el río Masacre o el río de jabón quebranta ese acuerdo. Ustedes me están copiando. No, no, espérate. Eso no puede ser así. Vamos a ahorrarnos la discusión de que si el río está o no de este lado. Porque el simple hecho de que ellos decidan hacer eso expresa o refleja que a ellos les importa un bledo que el río esté de este lado. Entonces, seamos inteligentes. Digamos, bueno, mire, espérate. Ustedes están violando un acuerdo entre dos naciones que ustedes firmaron en el año tal. No somos locos. Comenzando por ahí. Ahora bien, el tema de esos mensajes, de esas bandas, a nuestro presidente no ha trascendido porque es un tema delicado, evidentemente. Pero si yo coloqué el video, era precisamente por esto. Ese señor que no tiene los ribetes, que sí tienen los miembros de esas bandas, fíjense con la confianza y la soltura que le habla al presidente Luis Abinader. Ya puede ir imaginando usted cuál es la tesitura con la cual los principales jerifaltes de esas bandas le hablan a nuestro mandatario. Ahora bien, nosotros, y esa es ya la reflexión, hemos perdido algo tan importante como la soberanía de cara a nuestra polémica con el vecino país. ¿Y qué es eso que hemos perdido? Nuestro respeto ante ellos. Y lo hemos perdido, entre otras cosas, porque cuando un nacional de aquel país mira hacia acá y ve en lo que la juventud dominicana dispersa su tiempo, se percata cuáles son los ídolos que siguen nuestra juventud. ¿No? Punto dos. Se percata de la hipocresía de nuestros políticos en torno al tema fronterizo y lo contrapone a lo que están viviendo ellos, una situación de pobreza extrema que lo justifica todo. No hay forma humana alguna en la cual República Dominicana quede bien parada. Y eso es lo que produce es precisamente eso, un deterioro de la valoración hacia el dominicano. Yo no sé si ustedes conocen un refrán que dice es preferible que te tengan miedo a que te respeten. Bueno, pues, en este caso, quizás si hubiese quedado algo de aquello, aquellas luchas a mediados del siglo XIX que forjaron una idea del dominicano. El dominicano que ve el haitiano hoy día no es el dominicano que veía el haitiano en el siglo XIX. No es el prototipo, digamos, voy a decirlo, ¿no? Santana. La versión de Santana que luchó por República Dominicana. El mismo Gregorio Luperón, amén de sus raíces también de aquel lado. Pero, o sea, esa imagen evocaba temor, temor y en segundo plano respeto. Pero hoy en día, lo que ellos están viendo de la dominicanidad no les evoca respeto, mucho menos temor. Entonces, nosotros hemos perdido, oígame, hemos perdido, ok, yo lo voy a decir, hemos perdido algo más que la soberanía. ¿Y qué? Y usted dirá, bueno, soberanía por aquí, soberanía por allá, ajá. ¿Usted sabe lo que decía el padre teórico del Estado moderno, Thomas Hobbes, en el Leviatán, por allá, por el 1651, 1653, que fue por ahí que se publicó el Leviatán? Decía que la soberanía es el espíritu, es el alma del Estado. Oiga bien, la soberanía es el alma, el espíritu del Estado. Búsquese eso en la introducción, en las primeras páginas del Leviatán de Thomas Hobbes. Que cuando yo leí eso, dije, Dios, tremenda frase. ¡Wow! Pero qué definición. Y se quedó en mi memoria grabada para siempre esa definición de soberanía de Thomas Hobbes. Señores, hemos perdido el respeto ante el país vecino. Y por eso es que usted ve todo eso, esas declaraciones tan ligeras, tan desafiantes a flor de piel. Yo no me imagino a un mexicano hablando así de los gringos. ¿Usted me entendió ya? No me imagino a los mexicanos hablando así de los gringos. Miren, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Esto es impolíticamente correcto. Este no es un tema que me gusta hablar mucho. Dice un ser humano que yo quiero muchísimo. Ese tema es un tema angustiante. Continuamos. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Sí, siempre que se ha levantado, se ha cuidado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el Galacuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuatro. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Gracias por ver el video Beat Gracias por ver el video.